Para que la Universidad Veracruzana lleve a cabo su proyecto de descentralización, se requiere un apoyo total de parte de la Administración Federal. Así quedó establecido en las negociaciones llevadas a cabo entre el rector de la Universidad Veracruzana y las autoridades de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con el respaldo del señor gobernador, don Fernando Gutiérrez Barrios. Estas fueron las palabras del doctor Salvador Valencia Carmona. Originalmente estaban previstos para la universidad algo así como 3 mil millones de pesos. Sin embargo, se vino el recorte que afecta a todos los reglones, digamos, académicos, presupuestarios, etc., de todas las casas de estudio del país, y nos habían reducido a 1.800 millones. Ustedes saben cómo es la SPP de difícil. Sin embargo, con el apoyo del señor gobernador y con la tenacidad de un servidor, porque estuvimos tocando las puertas casi todas las semanas en México, logramos recuperar 1.200 millones. Esto nos permitirá a fin de año tener ya obra en Poza Rica, un centro de lenguas, una delegación con toda la barba, por así decirlo, una biblioteca regional, al igual que las mismas instalaciones de Norizaba, al igual que en Poza Hualcos, que ya estamos progresando, y como lo estamos haciendo aquí, donde acabo de ver en un vistazo rápido, que ya va muy adelantado el centro de lenguas, que ya Cudica también lo está, y que la biblioteca también. Ojalá ya en los próximos meses podamos venir a inaugurarla. Creo que así es como se hace universidad, y yo estoy muy contento porque el gobierno federal y estatal han respondido al intento que pretende hacer la universidad de descentralizarse.